El fuerte sonido de las hidrolavadoras que utilizan para la limpieza de los carros de interaseo tiene desesperados a los vecinos de Torreón de Varsovia e Ibagué. La representante de los residentes de este conjunto relató que todos los días en horas de la noche se les dificulta descansar por el ruido. Durante la jornada diurna en el lugar funciona el taller de mantenimiento de los vehículos compactadores y esto hace que la situación sea mucho más compleja. La personería municipal ha adelantado mesas de diálogo para dar solución a la problemática y en esta se ha propuesto el traslado de la zona de lavado y mantenimiento. Esto aún no se define. La residente señaló que aunque la compañía ha tomado algunos correctivos y ha demostrado disposición para colaborar, necesitan que resuelvan pronto las incomodidades. El olfato contactó a la gerente de la compañía, Erika Saavedra, para conocer qué acciones está analizando Interaseo y la directiva confirmó que están analizando las propuestas para trasladar la zona de lavado. Esta y otras noticias las pueden leer en el portal www.elolfato.com.